A continuación la review del capítulo 10 de Gritman, alerta de spoilers Y antes de ondear en la review de este capítulo tengo que decir que de todos los 10 capítulos estrenados Este tiene uno de los finales más WTF Comenzamos el episodio con Rika contándoles al Team Gritman sobre todos los humanos Contando a ellos también que son creados por los Kaius que son los encargados de reiniciar la ciudad y reconstruirla Además esos recuerdos que tienen de sus vidas podrían ser falsos Luego vamos a una escena donde Akane recuerda a las personas que ella exterminó con sus Kaius En específico la primera que llega a ver es la chica que fue eliminada en el capítulo 1 Y muchas otras personas habrán sido eliminadas durante la destrucción causada por las peleas entre Gritman y los Kaius de Akane Luego volvemos al lado del Team Gritman donde se deciden ir a visitar la casa de Akane Pero ¿Cuánto demorará? Pues no, al final el paso fue breve porque prácticamente Akane es la vecina de Rika No sé cuál de ellas la habrá dicho pero se mencionó sobre la dirección de la casa de Akane en el capítulo 9 Y al entrar pues se encuentra un espacio virtual infinito Wow, en la realidad eso no se ve todos los días Pudieron ir a buscarla por ese espacio infinito pero deciden irse y dejarla sola con su soledad Y por supuesto su ambiente muy depresivo Luego damos un salto de tiempo, el presente está sin Kaius Esta vez Gritman no tuvo nada de actividad en enfrentarlos porque no aparecía ninguno Al igual que Akane estaba ausente la escuela Pero aún así el Team Gritman estaba en alerta en caso de que la loca de Akane tomara acciones impredecibles También está la cuestión de los hombres de uniforme de Gritman Ya que justamente ellos no recuerdan quién los haya enviado Pero estaban destinados a reunirse y por supuesto conocer a Hibiki y a sus amigos Y también reencontrarse o fueron mandados a justamente encontrarse con Gritman Para formar esas mega evoluciones Halibur se encuentra con Ante Así también teníamos que desarrollar la trama de Ante Para que se complete al fin su cambio de bando Y bueno, Halibur le da ciertas palabras Lo considera más un humano que un Kaiu Y en sí, luego de vencer a Gritman, ¿qué diablos hará? Eso deja pensando a Ante Y luego vamos a la aparición del Kaiu que estaba preparando Akane Era una cosa jodidamente rara Parecía un homúnculo de lo más feo y horroroso Color piel, carne Muy distinto a los anteriores que eran mucho más robóticos Y bueno, Gritman sale a la acción con su mega evolución Y lo hace trizas Así que bueno, yo creí que el capítulo iba a terminar ahí Pero no, solo era la mitad Ingresa Ante a la acción Pero es como decirlo Humillado totalmente Y ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso de Ante? ¿Cuál va a ser su, entre comillas, nueva motivación? Esta se encuentra con Akane en plena lluvia Y por supuesto, bueno Te hablan una conversación que lleva a Akane a decirle de que Es independiente de hacer lo que él quiera Al fin llegó la independencia de Ante Lo que se esperaba Para que se volviera totalmente un viral O también un Vegeta Cambio de bando Sorpresivamente esa porquería de Kaiu Solo era una capa que escondía A otro Kaiu extraño en sí Que tenía un armazón afilado Y una risa muy perturbante Este termina tomando una acción Que los demás Kaius no tomaron Que es decapitar a todos los Kaius creadores Que por supuesto Solo Hibiki los veía Y Rika los vio Ellos son los creadores de esta ciudad Lo hacen mediante la neblina Que va extendiendo la ciudad Pero ahora han sido decapitados Lo que significa Que ahora sí va a haber causa y efecto La ciudad no va a ser reiniciada Habrá gente muerta Y gente que recuerde Sobre todo eso Gente que recuerde lo que ocurrió aquí Así que bueno Llegó la hora de ver La segunda batalla entre Gritman Y este Kaiu Que es más ágil Tiene más movimiento Y en sí Le dio batalla Ah por supuesto Akane también vio la transformación En la casa de Rika Es que bueno La luz era muy impactante Ahora ¿Qué va a hacer? Bueno Volviendo a esa batalla de gigantes Pues Al final Hicieron trezas a Gritman Termina en el piso Y aparece Antiviral Comenzando con su evangelización Y empieza a adquirir Una nueva forma A la cual lo llamaremos Gritnight O caballero de Gritman Termina protegiéndolo Y venciendo esta cosa Así que bueno Ya tenemos a un villano redimido Lo mismo ocurrirá con Akane ¿Acaso entrará Como lo está haciendo ahora A la casa del Equipo Gritman Para pedir disculpas Y por supuesto Aclarar de que si Estaba siendo controlada Por los extraterrestres Y por supuesto Nos referimos a Alexis Pues no Sus palabras No son tan claras Y los hombres De uniformes de Gritman Se confiaron demasiado Anteriormente Habían defendido Con todas sus fuerzas A Hibiki Ante el ataque de Andy Pero esta vez No vieron venir Que Esa pinche loca Tenía Una navaja Con la cual Se acerca Hibiki De una Y Lo acuchilla en el estómago Y bueno De su boca sale la palabra Que ella solo quería Hablar con Gritman Pero Que miércoles Acaba de hacer Acaba de matar Al piloto del Gritman El defensor De esta ciudad Que ahora si Está jodida Porque Ya no hay Cayus Reconstructores Los que reinician La ciudad Y ahora ¿Cuál es el destino Del piloto? Parece que Podría morir O Bueno Está herido De gravedad Akana acaba De hacerse cargo De manera mordaz Del corazón Del grupo Que es Hibiki Curzame De sus cabellos De color rojo Como su sangre Y en si Rememore Una escena De Skull Days No En serio Rememore Una escena De Skull Days Donde justamente Se cae Y ataca A Makoto Pero esta vez Bueno Makoto se lo merecía Porque Le estaba engañando Con muchas chicas Pero Hibiki Vamos Supéralo Akane Solo fue un sueño Donde Bueno Si El al final Te rechazó Pero Solo fue un sueño Y de repente Luego de una semana De luto Ella decide Matarlo Frente A sus amigos Sus compañeros Y su interés Amoroso Que Bueno Ya lo saben Akane Creo a Rika Para que ella Este destinada A ser su amiga Y ahora Sinceramente Veo un poquito Forzado Que Hibiki Termine ligándose A Rika Solo faltan Dos capítulos A menos de que Anuncien una segunda Temporada Donde podrían Profundizar Más esta relación Entre Rika Y Hibiki Justamente La que vimos En el primer episodio Porque algo Debió haber ocurrido Ah También sobre Alexis Pues Alexis Que es el activador De Kaios Activará Los otros modelos Que Akane Dejó En su pupitre Pues Que ocurrirá En el capítulo 11 Por supuesto Esta semana O sea Entre lunes O Martes O miércoles Esperen la preview Del capítulo 11 Yo por ahora Me despido Adiós Música Música